Música Estamos viendo que para el verano tenemos la línea solar de Kerastas que por lo general anda muy bien y evita que a la vuelta de vacaciones te vayan a quedar los cabellos más bien verdosos, que te cambien la pigmentación por no haberlo protegido de la salinidad del agua, del cloro de la piscina, de la radiación UV o la exposición al sol. Música Lo ideal para poder cuidar el cabello ya para el verano es la asesoría de tu peluquero, tu profesional o estilista que tú tengas, es fundamental. Y después de eso, un buen diagnóstico que tenga el cabello, eso te va a facilitar el buen cuidado. Música 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 Los colores más bien rubios y vienen también los colores como en los colores rojo, profundos y que tengan alguna definición en esto que le llamamos desgastado o lo que viene siendo el jeans, que con el tiempo ha pasado a ser parte de la moda mundial. Música 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 Los peinados más casuales, con tendencias, con movimiento, que se vea león, que se vea con volumen, que tenga textura, que tenga forma, que tenga color. Música 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 Música